¿Seriamente? Creo que va a empezar a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tuve la curiosidad de encontrar un trabajo que me diera la libertad que quería. Pero nunca pensé que vendría tan inesperadamente. Y tampoco pensé que esa libertad me traería aquí. Y... a Francia. Llevo casi dos años trabajando en línea. Pero cuando me di cuenta por primera vez que no tenía por qué estar atada a una sola ubicación, decidí comprar un boleto de avión solo de ida a Europa. Y simplemente seguir la corriente. Vamos a ver dónde me trae esta aventura inesperada. Solo había planeado mi primer par de meses en Europa. Y a partir de ese punto, comenzó un proceso lento y difícil de descubrir exactamente qué quería hacer con esa nueva libertad. Uno de los primeros destinos en los que decidí instalarme durante un mes completo fue Lyon, Francia. Lo primero que noté de este lugar fue el graffiti, que cubre casi todos los edificios, paredes e incluso las puertas. En serio. Estaba en todas partes. ¿Cómo se llegaron ahí? Me estaba hospedando en el distrito de Croix-Rousse, el cual ha sido el lugar más montañoso en el que he vivido. Solo después de caminar un par de cuadras hacia arriba, puedes encontrar un impresionante mirador. Todavía no tengo idea de cómo la gente puede andar en bici por estas calles sin cansarse. Lyon tiene también muchos hermosos jardines llenos de flores y parques en los que disfrutaba pasear. Eran lugares perfectos para sacar mi ukulele y pasar un agradable momento. También hay unos lindos edificios de apartamentos que son simples, pero muy acogedores. La arquitectura general en Francia es increíble. Y bueno, Lyon no es la excepción. La mayoría de los días estuve enclausurada en casa trabajando. Pronto me di cuenta de que un mes definitivamente no es suficiente tiempo para visitar una ciudad. Especialmente con mi horario de trabajo. Pero lo que sí logré ver fue impresionante. Mi lugar favorito de la ciudad fue Vieux Lyon, su distrito más antiguo. En especial, me encantó ir hasta la cima y ver el hermoso Catedral de Rouvier. También conocí a personas increíbles y decidimos explorar la ciudad juntos. Lo admito, me encanta viajar sola. Pero compartir experiencias con otra persona hace que eso duplique la diversión. Me aventuré por las inusas calles del Lyon, tanto con los lugareños... ¿Estamos perdidos? ...como con otros extranjeros. Algunos días estuve más ocupada que otros, pero siempre traté de dedicar tiempo para explorar. Muy, muy hecquitos días recientemente. Tengo muchas entrevistas de traducción, gracias a Dios. Mis brazos están cansados de escribir. Mi cucho está cansado de sentarse. Mi nariz está cansado de estar así todo el día. Cuando llegué a Lyon, me estaba recuperando de una infección en la garganta. Y debido a que mi anfitrión fumaba demasiado, me enfermé aún más. Y terminé yendo al médico. Y ni siquiera eso me ayudó. Enfermarse en un país extranjero es algo que no le deseas ni a tu peor enemigo. Además de la barrera del idioma, es solo por el hecho de dejar atrás tu hogar, a tu familia y amigos. Eso puede ser muy desalentador. Pero algo que aprendí en Lyon es que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Puedes rodear tu vida con gente increíble. Puedes llenar tu mente con recuerdos sorprendentes. Y puedes llenar tu estómago con deliciosa comida. Si tuviera que elegir, definitivamente elegiría a Lyon como un lugar potencial de vida semi-permanente sobre las otras ciudades que visite en Francia. París, por ejemplo, está mucho más ocupado. Y aunque Lyon está creciendo, es un crecimiento muy constante, por lo que no está tan abruptamente poblado. Además, como hay tantos estudiantes y todas las personas aquí son súper amables, es fácil practicar tus habilidades de hablar francés o comunicarte solo en inglés en caso necesario. ¿Qué es lo que se llama? El gran cajón. Espero con ansias el día en que pueda regresar a Lyon y revivir todos los momentos divertidos que he experimentado. Y sé que esta increíble ciudad me dará la bienvenida con los brazos abiertos, como lo hizo desde la primera vez. Gracias. 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 Gracias.